Oh yeah, ajá, oh yeah, Jair el Supremo, Pina Records, son en ese DJ Mix Remix Como dice lo que en el barrio, lo que te dan es lo que te salió Lo que te dan el mensalario, este es mi pago, pa' mi barrio Lo que te dan lo que te pedan es lo que diga, lo que dan lo que mal es lo que sucedía Lo que más sigue mi música y mucha, lo que más sigue mi mente la música Lo que te dan lo que diga pa' mi barrio, lo que te dan el mensalario Lo que te dan lo que más te digo, lo que dan lo que más loco yo lo persigo Así para mi barrio lo que tengo lo que diga, lo que te dan lo que lo persiga ya tiene sentido lo que le digas que no loco así que chúpame la pinchila te lo persiga así que lo que le diga MI RAP sigue mis canciones ¿porque vamos a escuchar mi tema? y lo que le digas tú loco lo persig lo que le diga lo que lo loco no lo conseguía entonces, lo que sigue mi rap así que lo que te lo siga es para bailar Cantar, soñar, y bueno, Julián Esto es lo que es lo que se me va a pasar Y lo que no me va a pasar una danza Esto es una cumbia de rap Para mi barrio lo que digo es lo que siento Lo que digo es lo que yo no lo prefiero Y lo que es lo que es más para mi barrio Y lo que es el salario Esto es un Julián para abajo Y lo que sigue rapeando Y lo que no te diga no es de mi barrio Y lo que diga no es de mi barrio Sí, esto es un Julián con apoyo del salario Para mi barrio lo que digo es lo que no te diga no es de mi barrio Y lo que yo lo consigo así de mi dinero Sí, papá, te digo para que Dios me salve la vida Esto es lo que tú lo que más digas Y lo que tú lo persigas Así, papi, dame mi barrio Así que sale mi salario Y lo que se le ocurra mi cerebro Para que el otro lo note Y lo que no te lo perseguo Así lo que le ocurra en mi corazón El roto porque está hecho pedazos Para mi barrio lo que digo es lo que siguen mi canción Y lo que sí les gusta o no Así lo que les gusta es mis sueños Así que lo que es lo que va akeeper Como lo que prefiero Y comenzar de cero Y lo que digo es lo que más es lo que yo lo prefiero Para mi barrio es lo que perdí el lingo Y nada así que si nada luego no lo consigo Así que lo que lo que digo por el fío Si nada me pago el dinero Así Jair el Supremo Piña Records, Sona Music, DJ Mix, Remix Oh si Para mi barrio